Bueno chicos, teníamos un copito nomás de Capitán, su gracia suavemente y somos dos y bueno, vamos a ver el siguiente de este mes. Acá no salía. Olimpo. ¡Cone duro! ¡Cone duro de fópale! ¡Cone duro! ¡Cone duro! ¡Cone duro! ¡Cone duro! ¡Cone duro de fốt! ¡Cone duro! ¡Cone duro de fút THE B Отc pistaamos! ¡Cone duro de fút! Es muy interesante, ¿eh? No, no, no. 5 nooo pues esto va a pasar a novedades oh, mire quién no, qué nada, ahí no me voy a morir no, no, no me voy a morir no, no me voy a morir no me voy a morir no, no, no me voy a morir vamos nooo qué mentira de van Qué mentira de bala, qué mentira de bala, bueno, nos vemos en la próxima, chacho.